Y siento que en mi cabeza baila, baila, baila Una semana es un tiempo prudencial Para reconocer la nueva realidad Quiero a Dios, mi corazón, mientras de tú Más rápido que una bala Y con la precisión de mi currín, un cirujano plástico En el infierno, quiero que mi voz Gritando amor, gritando te quiero, te quiero, te quiero No hay remedio, ya no hay corrupción Amor De martes a nueve, pensando en filas 24 Las calles vacías, pensando en filas 24 De lunes a viernes, pensando en filas 24 Las calles vacías, pensando en filas 24 Una semana es un tiempo prudencial Vamos Para reconocer la nueva realidad Quiero a Dios, mi corazón, mientras de tú Más rápido que una bala Y con la precisión de mi currín, un cirujano plástico En el infierno, que oye mi voz Gritando amor, gritando te quiero, te quiero No hay remedio, ya no hay solución No hay remedio, ya no hay solución Quiero a Dios, mi corazón, mientras de tú Más rápido que una bala Y con la precisión de mi currín, un cirujano plástico En el infierno, que oye mi voz Gritando amor, gritando te quiero No hay remedio, ya no hay solución No hay remedio, un cirujano plástico No hay remedio Gracias por ver el video.